objeto amigos que continuamos con el modo my team segundo episodio que hacemos ya y literalmente bueno estamos a 10 17 cuando estamos grabando esto ha pasado ya prácticamente una semana desde que salió el juego y el mate lo probó bastante poco no tiene tiempo de verdad he pasado poco la casa entre el evento de ibai tengo que grabar cositas en madrid he viajado los ángeles mucha historia que pasa poco por casa y he podido probar poco el modo my team no tanto como me gustaría así que vamos a darle caña sobre todo hoy al modo online quiero probar cositas triple amenaza online creo por el modo ilimitado también a ver si consigo nuestras primeras victorias hay así que sujeta para verte nada y vamos con el vídeo de hoy así que nada estamos de nuevo con el modo my team de 2k 23 tenemos packs sin abrir 11 en total concretamente promo packs etcétera que tenemos evidentemente por el hecho de tener la edición más tocha de nba 2k 23 vamos a empezar abriendo los 2 lo que el coach que abrimos el otro día que conseguimos por las retiradas de mano y no billy y luego ponemos tenemos la de team her the way entonces vamos a abrir a ver que toca a ver que sale ahí tenemos que nos da la opción de elegir una carta vamos a elegir por ejemplo kawaii leonard no vamos a poner la de team duncan team duncan correcto camiseta team duncan vamos a hacer lo mismo con el de team her the way tenemos la camiseta de shakta camiseta de wade vamos a elegir la camiseta de duane way a esta y ahora vamos a desbloquear agente libre que tenemos disponible no me acuerdo cuál es el que te regalaban aquí la verdad cuál es el que nos dan ahora a david robinson carta agente libre ya sabéis que duran cinco partidos me da 95 haremos el primer pack promocional cinco cartas por tener la edición jordan ahí tenemos a mitch kubchak y tenemos al entrenador duane casey seguimos abriendo kevin willis atlanta hox seguimos abriendo y nos va a tocar leonel hollins que jovencito leonel hollins y tenemos ahora carta agente libre para elegir entre la river lebron james o podemos elegir una carta de zapatilla que esto si no lo quedamos nosotros una zapatilla copy 4 de inbooker player edition que es potencial de zapatilla pues no sé qué elegimos vamos a poner la zaba no vamos a poner las zapatillas de kobe que pues incluso que se puedan vender luego después vamos a ver que toca nos va a tocar a billy green willy green entrenador y tenemos también a ml card de los vuestros celtics escoltalero de los celtics mira 79 vale completado quiero ver qué pasa con esto vale hemos enviado una carta para de opción día 2k nos han dado una un pack y este pack que trae que trae este pack vale entiendo entonces vamos a pillar el potenciador como es el potenciador y ya estaría vale entonces esos son los regalitos que pueden conseguir sus jugadores bueno no está mal conseguimos pack de premio creación de equipo bien esto eso está muy bien entonces ahora ya nos va a permitir supuestamente poner ya equipaciones propias dime que sí tengo ganas de ponerme la equipación del españita quiero probar mis cartas a ver qué tal funciona la cuenta que nos toca pero que no esté muy chetado porque va a ser mi primer partido debut en el online del 5 para 5 modo ilimitado si el tío tal por miras tiene a rayon rondo ya tenía un equipo muy parecido al mío será que el palo va a ser mejor pero tiene equipo similar al mío bien 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 no tiene triple nadie importante ese dato nadie tira triple o sea que le podemos hacer una defensa en zona fácilmente nadie tira triple me ha tirado triple está un que chavo me acabo de llevar niño parece que ya me lo tenía comido a shaquille o'neal y taponazo que me he comido ahí vamos michael jordan ahora sí que sí primera canasta del partido primera canasta en el modo my team online modo ilimitado no más uno usted no sepa qué estoy metiendo el cuadrado buena piedra nunca la primera canasta de cedric ceballos 9-6 perdemos de 3 oh qué chapa niño vamos xavier mcdaniel canasta 11-8 sí hombre claro qué buena defensa niño muy bien muy buena defensa sacar bien el cuarto 11-8 empezamos a encontrar sensaciones con este equipo la verdad que jugamos con ellos así que bien 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 más gaba qué buena canasta de shaquille que buen corte qué buena canasta qué buena chapa estamos defiendo muy bien ahora vamos michael ahí lo había hecho bien ahí qué bonita canasta de desmont mason nos ponemos a uno no me fallece esa mierda shaqu por dios antes de todo te quiero a la canasta de jordan vaya chapa de anteto qué locura ni muy buena ante todo muy buena ante todo lo bueno de esta jugada es que si ante todo entra pues perfecto si no booker se queda solo tiene triple vamos ante todo remontamos el partido 16-15 vale canasta de shaquille o'neal ahora sí que sí muy buena y aprovechando su físico 18-17 que bien que rebote tan importante después de ese triple fallido de bain booker ante esto no me fallece esa mierda pues llegamos al descanso 20-19 tras un inicio malísimo remontamos el partido y ganamos de uno de momento va no pita nada árbitro no pita nada el árbitro canasta ante todo tres arriba no pito nada ahí uf michael jordan uno arriba vaya mate vaya matecito que buena defensa como juega este equipo transición rápida tiempo muerto tras el mate de giannis ante tocompo es imposible tener un tiro libre con shaq meterlo es imposible lo vamos a intentar metemos el tiro libre con shaq eso ya no eso ya no que bonito qué jugada va vamos tres arriba nunca la primera canasta de giannis tres tres dos ocho cinco arriba vamos santeto ojo eh buenísima vamos cinco arriba buen mate de normickson eso no va a valer así que se acaba el tercer cuarto tres siete tres dos cinco arriba se puede ganar se puede ganar michael jordan muy buena defensa ahora una defensa no estaba realmente Kutma solo pero buena transición ahora vamos a hacer una zonita a ver si funciona uff qué buena canasta buen pase de michael jordan para desmo mason cuatro uno tres cinco defensa individual va michael jordan tiempo muerto vamos jordan conectando con anteto seis arriba cincuenta segundos por jugar canasta de shaquille o'neal vamos muy arriesgada también que decirlo pero mira conseguimos el takeover de equipo un momento clave faltas no hay faltas todas ahora es momento de sacar los titulares y tirar a sacar un jugador que tire bien los tiros libres como es scott skyles no hay faltas no hay falta ahora si falta treinta y seis segundos treinta y seis segundos que quedan de partido y ganamos de cuatro hay que meter una por lo menos uy que lento que lento tira este muñeco comparado con shaquille o'neal me vení muy arriba eso tiene que entrar anotamos el segundo hemos perdonado uno rondo que buen robo tiros libres para shaquille o'neal estamos muertísimos 21 segundos y vaya moran saltado demasiado pronto con anteto y el partido está a tres puntos de diferencia nada más todo por decidir falta personal tiro libres para ya moran vamos a anotar el primero bien el segundo se va a salir que mierda de tiro cuatro puntos de diferencia hay que evitar que anote un triple rival cuidado cuidado buena defensa muy buena defensa está atarando mucho en tirar el amigo se está escapando el partido por aquí qué buena defensa estamos haciendo impidiendo que tire cómodo eso va a dar igual se sale ganamos el partido 4-7-4-3 primera victoria en el modo fighting en el modo ilimitado let's go uno de uno bien partido primera victoria vamos y abrimos la cámara acorazada si no qué pensáis se va a abrir se abrió se abrió y conseguimos 1250 metes bueno no está mal está nada nada mal conseguimos 5 tokens por ascender por ascender en la clasificación bueno bueno has ganado suficientes puntos para pasar al siguiente nivel bien premios de la cámara acorazada mira podemos conseguir 1250 que es lo que hemos conseguido puede ganar también dos tokens donovan mitchell una carta moments andri guadala andri guadala ambos diamantes tanto donovan mitchell como andri guadala o 500 metes no es mal premio el que hemos conseguido pero menos por haber tocado donovan mitchell o un andri guadala y lo hubiéramos flipado en colores pero bueno somos nivel 11 ya en el pase de temporada entonces conseguimos el thunder arena conseguimos logo de los sans conseguimos el logo de los lakers por completar agendas pack de premio agente libre pack de crowd de tiros tres tokens steve care balón y ascenso tenemos ascenso para intentar conseguir a bj amstrong vamos a ver si somos capaces de subir ya a la parte de arriba no perdemos elección aquí 50 meten más tampoco perdemos elección subimos al siguiente tablero sin haber perdido elecciones eso es positivo ya sabéis que ahí tenemos tres niveles tenemos este tenemos el otro y luego tenemos otro más que va a ser el definitivo para conseguir esa carta de bj amstrong así que hay que subir lo más pronto que podamos aquí ya vamos a aparecer muchísimas elecciones segurísimo 200 smt que nunca están de más modelo de zapatilla tenemos una elección más extra conseguimos subir al tablero definitivo por conseguir para intentar conseguir a ese bj amstrong hemos subido bastante antes de lo esperado o sea no sé cómo son y subimos a nivel definitivo en la búsqueda de bj amstrong que fíjate tú lo complicado que es encontrarlo por aquí te imaginas que lo conseguimos en esta primera elección será tremendo pero bueno vamos a probar aquí mismo 150 metes vamos a probar por ejemplo aquí al lado una ficha y por último vamos a probar pues no sé aquí mismo pues una falta así que nada no conseguimos a bj amstrong en esta primera tirada del pase de ascensión que como yo lo llamo ascenso bueno está pues estaría perfecto vamos a ver los últimos packs que hemos conseguido tenemos la carta de agente libre vamos a mirarla al que nos toca que nos regalan tenemos a lebron james tenemos una carta de zapatilla que es la de kairi 5 la kairi 5 ahí las tenemos que pasó rápido y aceleración y tenemos un season one pack que nos debe dar un jugador básico que va a ser clean richardson de los sixers que no sé si lo tenemos pues si lo tenemos ya bueno vamos a debutar también de manera online en el triple amenaza vamos a ver que nos saca nuestro rival pero no esté muy chetado que a estas alturas podría ser perfectamente o sea el contrario no sale con Jason Tatum y no sale con el llamado tiempo a verlo lo que era para lo banquero puede ser ahí tenemos a Yamora canasta con ese matazo espectacular buen movimiento oh que rebote ¿no? vaya rebotito acabo de pillar ahí buena canasta aprovecha que está celebrando aprovechamos con ese mate de Giannis ante Tocompo vamos otro mate de Yamoran asistencia para Giannis ante Tocompo que bueno es Yamoran que importante es tener un juego rápido en el equipo como Yamoran menos mal que lo hemos sacado y no hemos sacado a Jordan porque Jordan hubiera sido un poquito más lento muy rollo McDaniel muy rollo de Pablo banquero ahora esta sencillita 12-8 muy bien nunca a la primera canasta de Anteto 14-10 4 arriba que buena defensa pues ya estaría canasta de Yamoran sencillita no se si intenta tirarme un triple yo creo que si o no pues no mate de Terry Rozier delante de Giannis en el Tocompo no me ha gustado nada eso ostia vaya rotura le acabo de hacer ahí doble 18-14 mover la pelota es importante siempre extra pass muy clave Terry ya lo tiene canasta de Terry Rozier venga va no buen rebote de Anteto vaya chapa se acaba de llevar al amigo no pues si canasta canasta de Yamoran estamos a una canasta de ganar nuestro primer partido de triple amenaza online Terry cuidado con Paolo nada rebote de Xavier McDaniel wow vaya canasta con reverso incluido de Genesis de Tocompo primera victoria entre amenaza online que conseguimos en el modo my team de NBA 2k23 bien let's go vale vamos a ver la bola donde va a caer que premios pondremos disponible 250 150 y un token ok no son premios tochos pero bueno es lo que hay es lo que hay vale pues 150 moneditas no está mal vale tenemos más insignias 5 tokens vamos a abrir el sobre que nos ha tocado entrega especial y visión de pase ok y hasta aquí amigos el episodio pero os haya gustado la verdad que oye 100% todos los partidos que hemos hecho hoy de manera online los hemos ganado auténtica locura estoy muy contento con el resultado espero continuar así en el futuro así que nada familia si queréis más episodios de modo my team por aquí en youtube metad el botón de like porque yo estuve a seguir haciéndolo de manera en streaming en directo en twitch pero de vosotros depende si queréis que siga subiendo este contenido en my team pues que metad el botón de like si hay mucho apoyo seguiré si no lo seguiré haciendo en directo y ya estaría más cómodo para mi depende de vosotros familia así que nada nos vemos en el próximo vídeo estamos en chavales